Si vas a ser un jugador de baloncesto completo, tienes que poder jugar en ambos extremos de la cancha. Y al jugar en ambos extremos, no solo debes anotar, también debes poder defender. Al observar la totalidad de la historia de la NBA, solo ha habido un total de 5 jugadores que han promediado 28 puntos por partido a la edad de 22 años o menos, y han llegado a las finales de conferencia. Esos jugadores son los siguientes. Rick Barry en 1967, Karim en 1970, Kobe en 2001, Luka en 2022 y ahora Anthony Edwards en 2024. De esos 5 jugadores, solo uno ganó un campeonato en esta temporada. Ese fue Kobe Ryan en 2001. Esa lista incluye a algunos de los mejores jugadores de la historia de la NBA, y todos ellos son, indudablemente, miembros del Salón de la Fama. Cuando se habla de Kobe en 2001, Karim en 1970, un joven Luka y un joven Rick Barry, todos esos jugadores tenían en común que sabían que eran buenos jóvenes con potencial para ser grandes. Pero cuando llegaron a las finales de conferencia jugando tan bien y siendo tan jóvenes, obtuvieron la etiqueta de ser los próximos en ascender. En estos playoffs, Edwards ha ganado esa etiqueta y francamente la ha tomado de otros jugadores. Cuando juegas contra los Phoenix Suns con Kevin Durant, Booker y Bradley Bill y los Barres en 4 partidos, eso es una declaración. Pero cuando juegas contra los campeones defensores de la NBA, los llevas a 7 juegos y les ganas en su propia cancha, ¡eso no es una declaración! ¡Eso es histórico! Este séptimo partido en Denver, al igual que la serie, tuvo giros y vueltas impredecibles, y al final dejó a todos los fanáticos de la NBA felices, excepto a los fanáticos de los Nuggets. Hay que dar mucho crédito a MSD, Daniels, Mike Conley y sus jugadores. Nats Reid consiguió canastas importantes. Rudy Garber anotó tiros desde 6 metros como un Kevin Garnett en su mejor momento. El equipo jugó bien y por supuesto Anthony Edwards tuvo sus momentos. La mayoría de las veces cuando veo juegos, tomo notas mentales aquí y allá, cosas que quiero señalar en un próximo video. Una cosa que me aseguro de notar es que la defensa de Denver estaba cuidando a Edwards de una manera muy específica. Siempre había dos jugadores observándolo, uno en la pintura, básicamente las mini reglas de Jordan. En el séptimo partido dijeron, Edwards no nos vas a ganar. Y aún así, a pesar de una mala noche de tiros, Edwards impactó el juego de innumerables maneras. Mirando su línea estadística, 16 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, 6 de 24 tiros y 2 de 10 desde la distancia. Esos números están lejos de ser grandiosos. Pero si viste el juego, no parecía que Edwards tuviera una noche tan mala. Tal vez sea solo yo, pero pensé que Edwards en este juego impactó mucho más allá de solo anotar. Cuando ves ese número, 6 de 24, ¿en qué piensas? ¿Piensas en el juego 7 de Kobe contra Boston en 2010? Ese juego, al igual que este, fue una batalla defensiva. Un juego muy, muy reñido. Boston en el séptimo partido, al igual que Denver, dijeron, este jugador superestrella que anota primero no nos va a ganar anotando 40 puntos. Ahora Kobe en ese séptimo partido notoriamente tuvo una mala noche de tiros. Pero aún así, esa noche anotó 23 puntos y capturó 15 rebotes. ¿Y qué hizo Kobe al final del juego? Hizo el pase oportuno a Ron Artest para sellar el campeonato. En un séptimo partido, las estadísticas, los porcentajes de tiro realmente no importan. Lo único que importa es conseguir la victoria de cualquier manera posible. Y la forma en que Edwards se impactó en el juego anoche, más allá de su anotación y sus tiros, fue altamente impresionante. Tarde en el tercer cuarto, ese robo crucial a Murray, el mate en el contraataque, muchos balones sueltos que tocó y consiguió algunas canastas fáciles en el contraataque. Realmente lo pusieron en marcha tarde en el tercer cuarto. El mayor tiro de impulso del juego, en mi opinión, fue ese triple sobre la bocina para finalizar el tercer cuarto. Quiero dejar algo muy claro aquí. En la entrevista posterior al juego, Anthony Edwards dijo que bloqueó a Jamal. Muchas respuestas a esto fueron, bueno, Jamal aún anotó 35 puntos y no bloqueó nada. Me pregunto, ¿la gente realmente vio el juego de cerca? La defensa de Edwards sobre Murray, específicamente en la segunda mitad, fue fantástica. Mirando a Edwards defendiendo a Murray, Jamal solo anotó 7 puntos con 3 de 7 en tiros y 3 pérdidas de balón. Otros jugadores de Denver defendidos por Anthony Edwards tuvieron un asombroso 1 de 7 en tiros de campo. En este séptimo juego, Anthony Edwards mantuvo a sus oponentes a un 44% en tiros. Si eso no es una gran defensa, no sé lo que es. Sé que se preguntarán si fue un colapso de Denver o una victoria de Minnesota. Por supuesto, como siempre, es una combinación de ambos. Pero desde mi punto de vista, Minnesota tomó este juego y lo ganó gracias a su defensa. Una vez más temprano, en el tercer cuarto, esa ventaja se amplió a 20 puntos. Minnesota, siendo un equipo joven y solo teniendo este núcleo, juntos durante dos temporadas, podría haberse rendido, empacado y realmente no haber luchado en este juego. Jugando contra los campeones defensores en casa, si lo hubieran hecho, habría sido comprensible. Pero los Timberwolves una y otra vez lucharon, arañaron y ganaron el juego debido a su defensa. Al igual que en el primer y segundo juego en Denver, pensé que Murray y Jokic estaban jugando a un paso y medio demasiado rápido, realmente fuera de ritmo, apresurando tiros y visiblemente fatigados al final del juego. ¿Es culpa de ellos o mérito de Minnesota? Doy todo el crédito a Minnesota y su defensa. Hablando de defensa, finalmente un séptimo juego cerrado, competitivo y con menos de 100 puntos anotados. ¡Mira ese marcador final! ¡Una cosa de belleza! 98 a 90. Eso es lo que debería ser el baloncesto. Cuando ves ese puntaje, equipos que no alcanzan los 100 puntos apenas llegando al 90, sabes que ese jugó defensa y que fue una batalla reñida. Mirando los playoffs en general, los equipos este año están promediando 105.2 puntos por juego, lo cual es bastante decente. Compare ese número con la temporada 2024 que fue de 114.0. Eso es una caída de casi 10 puntos de la temporada a la postemporada. ¿Qué nos dice esto? Que los jugadores de esta era pueden jugar defensa cuando quieren y cuando están motivados. El problema es que alguien como Anthony Edwards que tiene esa motivación es raro en esta era. Mirando la entrevista posterior al juego, una línea que se pasó por alto fue Edwards diciendo, Soy un jugador de dos vías y juego en ambos extremos. La NBA necesita desesperadamente esa actitud y un jugador como Edwards para que la defensa realmente vuelva a significar algo. Mirando esta serie en retrospectiva, fue una montaña rusa de emociones. Minnesota arriba 2-0, Denver empata 2-2, se pone 3-2, pierden el juego 6 y luego, sorprendentemente, pierden el juego 7. Una de las mejores series en la historia reciente. Y mi única queja es que desearía que hubiera sido en las finales de la conferencia oeste, y no en la segunda ronda, porque las apuestas de esta serie se sentían mucho más altas que una serie de segunda ronda, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas. Este juego 7 en Denver podría haber sido el juego 7 de las finales reales. No quiero adelantarme demasiado, pero se sintió así en el momento. No cuenten con Boston, Dallas y tal vez Indiana, pero este juego 7 se sintió como un juego de campeonato digno de un trofeo. Hablando de esos otros equipos, las tres superestrellas restantes son, por supuesto, Edwards, que tiene 22 años, Luka 25 y Tatum 26. Uno de estos jóvenes en las próximas cuatro semanas verá su legado cambiar para siempre. Pasarán de ser un muy buen jugador con potencial para ser un gran jugador histórico, a ser un campeón certificado y una leyenda. Aquí está lo loco. Si me dijeras que Minnesota arrasó, dominó y ganó el campeonato de manera histórica, te creería. Si me dijeras que Boston con Tatum finalmente lo logró y superó el obstáculo, no parpadearía. Incluso si Dallas ganara el campeonato me sorprendería un poco, pero con Luka, Kyrie y los jugadores de Roll jugando de manera increíble, podría creerlo. El único equipo que realmente no compro son a los Pacers, sin ofenderlos. Una vez más, a pesar de la mala noche de tiros en el juego 7, pensé que Anthony Edwards jugó un partido fenomenal y cambió el rumbo en el aspecto defensivo.